Mira, noticias muy positivas que nos están dando un trabajo en conjunto, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, es un trabajo muy fuerte en todo el gabinete de la Presidencia de la República acá, y en conjunto con la Asociación de Bares, que yo soy parte y aliado de la Asociación de Bares acá en Colombia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo sé que ha trabajado mucho de la mano, Jonathan, con Asociación de Bares aquí en Colombia y también con el equipo también del Ministerio, así que bienvenido también para que compartas esa perspectiva. Chicos, el Q&A está reventándose, ¿ok?, de preguntas y comentarios. Aquí para Andrés, dado que estás en la parte de la operación, ya digamos activo, aquí pregunta Felipe, que lo conozco, Felipe de Colombia, ¿qué opinas de las reservas con consumo mínimo? ¿Es algo positivo o el cliente puede molestarse? Está en el mute, está en el mute. Es una pregunta que nos hicimos bastante acá en Inmigrantes, nos pasó y nos sigue pasando. Hoy nosotros apostamos más que nada no al consumo mínimo, no a establecer un consumo mínimo, sino a establecer un tiempo mínimo de la reserva. Entonces, ¿cómo efectuamos esto? Nos llama la reserva de 9 y 30 horas, está todo ok, cuando confirma la reserva le decimos, tenemos un turno de 23, 30 horas, en caso de que lo creamos necesario le vamos a pedir la mesa y en eso quedamos, ¿no? Como manejándolo nosotros, dependiendo del consumo que tenga la mesa. Si hay mesas que están consumiendo y las puedo aguantar, las voy a aguantar. Pero si hay mesas que no están consumiendo y tengo gente esperando la puerta, las apuro ya de alguna manera teniendo esa charla previa con el cliente. Entonces, para que no sea una sorpresa. No me parece algo alocado, sí me parece importante el lugar desde donde comunicamos esto. Puede sonar un poco arrogante o un poco fuerte para un cliente decirle que tiene un consumo mínimo en un restaurante. Entonces, nosotros preferimos, primero que nada, comunicarlo. Y segundo, ¿cómo comunicarlo? En este caso, lo hablado hoy temprano con JD en una reunión previa que teníamos. Nosotros tomamos la aposta de esa comunicación y la estamos haciendo nosotros como dueños. Entonces, la gente de alguna manera se siente como un poco más cuidada y estamos seguros del speech que tenemos. Es muy difícil dejar confianza en este asunto a alguien en este momento que todos queremos recibir más y más gente y estamos en el medio de una crisis. Nosotros tenemos un negocio de hospitalidad y tener que decirle a alguien que se tiene que retirar de nuestro negocio no va de la mano de nuestro espíritu. Pero hoy tenemos que poner en la balanza también la rentabilidad del mismo y lo sostenible que puede ser en el tiempo. Interesante, Andrés, interesante. Y pueden, por favor, repetir los tiempos de reserva y aclararle a la audiencia también cuál es el concepto de inmigrante de Montevideo para tener un entendimiento de la comparación. Por supuesto. Inmigrantes es un bar en el que se come muy bien. Así lo defino yo. No es un restaurante, es un bar. Y cómo estamos funcionando en cuanto a las reservas. Las reservas son 19 a 30 horas, 21 a 30 horas y 23 a 30 horas. Esos son los tres turnos que estamos teniendo. El turno más complejo claramente es el recambio de 21 a 30 horas a 23 a 30 horas. Nosotros, cuando nos llama la gente para preguntarnos sobre el turno de 23 a 30 horas, lo que estamos diciendo es que es una lista de espera. Es una lista de espera con preferencia. Ok. Entonces, de esa manera pueden esperar tomando un cóctel con paciencia hasta que yo logro liberar la mesa de 21 a 30 horas. Es súper complejo, pero creo que hoy es la base de que nuestro negocio sea rentable en base a la baja del aforo que tenemos. Además de esto, los tumultos de gente que se pueden dar, las aglomeraciones que se pueden dar en la puerta del restaurante, las podemos manejar de mejor manera si tenemos ese recambio. Ya he hablado previamente de que de alguna manera la ansiedad la bajamos diciendo que es una lista de espera. No es una reserva totalmente asegurada. Y entiendo que en el caso de antes, estás operando con el 50% del aforo, el 50% de la capacidad, ¿cierto? Sí. Tengo dos sectores. Un sector externo, que ahí estoy casi al 100, y en el sector interno sí estoy en el 50%. Cuéntame tú, Jonathan, en el aspecto específico, gracias Andrés por compartir esa perspectiva, pero en el caso, por ejemplo, de lo que tú has trabajado hasta ahora para Mercado de Colombia, ¿cómo ves toda esta parte del sistema de reservas como una herramienta fundamental para los clientes ahora? Pero allá hablando tal vez inclusive de bares, restaurantes, en formatos mucho más amplios, con mucha más capacidad operativa. Y sobre todo esto, ¿cómo conectarlo a la parte comunicacional para los consumidores y los clientes? Bueno, ¿en qué se está trabajando? ¿Qué es lo que está hasta dentro del mismo grupo de la asociación de bares? Todo llevarlo a era digital. El plano es 100% dependencia digital. El tema de reserva, ya sea a través de una app, del establecimiento, del restaurante o del bar, ¿sí? Lo que puede hacer la reserva, ya ahí de una vez tienes la opción del menú, la opción del menú, ¿qué quieres comer? O sea, el contacto por ahora con lo que va a ser el contacto mesero, mesero cliente todavía no está al 100% definido, ¿sí? Entonces ya esto te obliga a que tú dejas que hacerlo todo a través de digital, llegas al establecimiento, te sientes, se te despache nada más, o sea, hay un bloque gigante, muy muy frío en todo lo que es el tema del servicio, pero son los protocolos que hasta ahorita están ahí casi, casi que los aprueban. Excelente. Bueno, entonces, por una parte de tecnología, por otra parte, digamos, también el aspecto tan importante del manejo de la empatía y de la hospitalidad, de eso sí nos vamos a poder, y no queremos tampoco eliminarlo, sino que ahora se fortalezca más que nunca. Y hay una pregunta aquí, que bueno, que dice Kevin, no sé si es de Colombia, pero en tu experiencia, Andrés, ¿has sentido inconformidad por parte de los clientes cuando debe pedirle a la mesa para que ingrese a la otra reserva? Bueno, eso es algo que también lo hablamos anteriormente, que es como algo un poco más emocional también. Bueno, yo me sentí súper agradecido por la empatía de la gente, sé que ahora estamos como, nosotros vivimos una realidad muy distinta a la de Latinoamérica, y quiero ser bien claro con eso, pero cuando lo van a retomar en toda Latinoamérica, van a entender que la gente se acostumbra a una nueva normalidad, que está con disposición de salir y que está con disposición de acomodarse a esta nueva normalidad. Entonces, creo que tenemos que ser inteligentes y llevar esa nueva disposición hacia donde nos convenga a nosotros como negocio. Hoy la gente, el público en general, es consciente de que no va a hacer lo mismo que anteriormente. Entonces, ante esa conciencia de que no va a hacer lo mismo que anteriormente, estemos la para hacerlo lo más rentable y lo mejor a nuestro negocio. Pero no, no hemos tenido como grandes problemas con eso. Lo importante es ser claro, ser conciso, y una cosa que nos ayudó a nosotros es ser dueños presentes. Entonces, la gente de alguna manera siente esa empatía con nosotros. Muy bien. Bueno, me gusta esa parte de dueños presentes. Estoy súper chévere compartir ese esquema. Y bueno, obviamente, no olvidar entonces, por supuesto, a todos los que están conectados el día de hoy, la importancia de trabajar con todas las medidas que sean estipuladas por instituciones locales. Esto obviamente es una mirada mucho desde el punto de vista de experiencias en Uruguay, experiencias en Colombia, pero tú en tu mercado también debes trabajar muy bien con estos temas, con estos aspectos, crear un protocolo de tu lugar para la apertura, o sea, cuál es ese protocolo de trabajo. Y ahora vamos a hablar mucho sobre el punto del personal, del staff, y pensar de antemano en cada paso del proceso. Y bueno, como ya veíamos, la importancia de estacionamiento social, de las mesas, separar grupos, desinfección, tapabocas. Así que bueno, ahí estamos trabajando todo de la mano con estos elementos. Déjame ver si hay otra pregunta al respecto. Uy, esta es buena, esta es buena desde el punto de vista de bioseguridad. No sé, para los dos. Jonathan, Andrés, la perspectiva. Belén pregunta, ¿cómo se acerca el menú? ¿Es digital o carta en mano? Ahí cómo va el punto de la parte del menú. Comencemos con Jonathan, Andrés. ¿Vamos a Jonathan? Bueno, todo lo que tenga que ver el sistema o el protocolo de servicio entre comensal y mesero, lo que sea de primer uso, ya se va. No va. Por ahora, no más. Es decir, un menú impreso, eso no va a existir. Todo, todo, de hecho, si quieres el menú. Plan protocolo también, es la parte de afuera del establecimiento. Un código QR, ahí descargan el menú. O, como ya bien dijimos, a través de la página web del lugar, del establecimiento, o a través de una aplicación. Eso es lo que se va a estar trabajando. Pero ya el menú, nada que pueda tener un contacto de una mano a otra mano. Eso se va. Y es tan, tan, tan estricto que también puede pasar con la platería, todo lo que sea de vajillas, cubertería, cristalería. O sea, es muy, muy estricto lo que está pasando acá en Colombia. Y en tu caso, Andrés, ¿cómo están manejando el punto de menú en Uruguay? Bueno, nosotros, con respecto al menú, lo que hicimos fue hacer stickers de código QR y lo pegamos en todas las mesas. Porque, ¿qué pasa? Un detalle que no está acá dentro de nuestro protocolo, obviamente, como decía Jay Díaz, que vas a hacer el protocolo según la región en la que estemos, no se permite armar las mesas, setear las mesas previamente. No pueden haber cubiertos, no pueden haber vasos, no pueden haber manteles, no pueden haber nada. Entonces, nosotros tenemos las mesas bastante vacías, que a lo primero fue un poco fuerte de ver, pero bueno, ahora lo único que tienen es una vela y el código QR. Entonces, cuando la mesa se sienta, en caso de que no quiera usar el menú, tenemos el código QR para que lo puedan leer. Increíble, increíble. Los cambios que estamos viviendo. Impresionante. De hecho, bueno, aquí también preguntan si se puede usar Instagram para el menú, para publicar el menú. ¿Qué opinan de esa idea? Se puede, claro. Por supuesto. Aquí, chicos, creo que la creatividad es toda, y por eso, digamos, quiero compartir unos últimos comentarios en relación justamente a cómo usar tus redes, ¿ok? Y aquí creo que es vital el punto de mensajes, mensajes que pueden ser directos. Te entendí, Andrés, que tú también manejas la reserva, inclusive por la cuenta de Instagram de inmigrantes, puedes postear en redes sociales. Aquí puedes, inclusive, colocar tu menú. Y, por supuesto, usar la creatividad, inclusive con videos creativos, que llamen e inviten a tus clientes a tu local. Bueno, chicos, con esto hemos cubierto la primera parte, que habla mucho de cómo expresar o cómo transmitir seguridad a los clientes para que regresen. Y ahora entramos a una sección muy, muy importante para mí, que tiene que ver con nuestro personal, nuestro staff, hablando de bartenders, meseros, hosts, hostes, anfitriones, como queramos llamarlos, bounce, en este caso, staff, staff principalmente. En este contexto adquiere especial relevancia. Quiero que me cuenten ustedes, en su experiencia, bueno, qué significa el personal para ustedes y cómo equiparlos para que justamente puedan enfrentar esta nueva realidad. Comenzamos con Andrés. Andrés, por favor, cuéntame tu perspectiva. Bueno, nosotros, uno de los primeros puntos que hicimos, después de que armamos como el protocolo, fue enviárselo a todo el personal antes de llamarlos para trabajar, para que tuvieran, se familiarizaran con él. Y después, básicamente, meetings pre-script, o sea, pre-servicio, tener reuniones con ellos. Por dos, para mí lo más importante, de alguna manera, está unido con lo anterior, ¿no? La confianza que tenga nuestro personal sobre cómo manejarse en esta nueva normalidad, es súper importante para generar confianza en nuestros clientes. Tiene que saber tanto de cómo manejarse en nuestro local como conocer el menú. No puede haber dudas sobre cómo sentar una mesa o cómo ubicar o dónde encontrar el alcohol en gel o cómo tiene que estar dispuesto él. Tiene que ser algo súper claro y con mucha confianza, para poder transmitirle esa confianza al cliente. Más allá de la seguridad y la bioseguridad que tiene que tener nuestro staff, ¿no? Pero, de alguna manera, van como enganchados. En este camino de capacitar, fue algo que hay que tener en cuenta, que nos pasó a nosotros personalmente, y espero que no les pase a ustedes, es que los protocolos han ido cambiando, entonces es importante manejar con actualizaciones constantes sobre los protocolos que nos rigen. En base a eso, seguimos con pruebas, con test, hablando con nuestro personal para eso, para generar como... Yo creo que es esencial que cuando el público entre a nuestro establecimiento, sienta que nuestro personal está lo suficientemente capacitado para manejar la bioseguridad del mismo. Y Jonathan, quiero de repente irme contigo haciendo un cambio en la pregunta que le hice a Andrés, porque, como te digo, el Q&A está, no lo he dicho, a reventar, y están hablando sobre lo que hablabas hace un rato del tema de la cristalería. O sea, la pregunta es, son barras conectadas, ¿cómo va a ser el servicio de la barra para la preparación de la debida? ¿Qué medidas se deben tomar? Y esto conecto con todas las preguntas que han hecho ustedes, chicos, en el Q&A sobre el tema de la cristalería. ¿Ahí cómo? Y luego regresamos con Andrés para que nos comparta su experiencia cómo ha sido un inmigrante hasta ahora. Perfecto. Una noticia triste, sentimentalmente, bartender, es que por ahora no se nos va a permitir colocar nada encima de la barra. Es decir, en el tope de la barra no vamos a poder colocar absolutamente nada. Eso es lo que está ahorita prácticamente definido. Están esperando que venga el súper ok y ya ese va a ser el protocolo. Todo, todo tiene que llegar sellado al cliente. Tapado, sellado, que él lo descape, lo consuma. Y lo que está más acertado es que sea material ecosostenible, material reciclable, nada que tenga que ver con plástico. Y hay muchos bares a nivel global ya esto lo están tomando. Ya vienen en botellas de vidrio, hoteles para desechar, luego lo que están haciendo es esterifizar lo que es la cristalería. El tema del despacho, donde se despachan bebidas, no se va a poder recibir losa sucia o cristalería sucia. Y por eso se está evitando todo esto. Otro tema también un poco cruel, no se puede recomendar. No se va a poder acercarse un cliente. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro bar de Ayobar Academy. Mi nombre es Jonathan Mejía, seré su mesero que lo va a atender. Ese protocolo con mucho dolor no va. No va. Nosotros lo que vamos a hacer es despachar, recibir y ya. O sea, algo que se está evitando todo. De hecho, el pago, si tú puedes hacer la compra a través de la app, solamente te sentaste a comer y ya te vas. Yo estoy aquí en Colombia, yo estoy, no. O sea, todo el servicio, lo que nosotros estudiamos y amamos. O sea, lo que viene el tema a nivel de capacitación de staff se nos viene bien, bien completo. Muchas cosas que tuvimos que tomar en consideración desde que iniciamos en el mundo de la gastronomía. Tenemos que ponernos más filos que nunca con esto, bien, bien concentrados con esto y ahora adaptar todos los protocolos de bioseguridad que en cada país increíblemente son completamente distintos. Andrés, estoy que me voy a trabajar contigo allá y mira. Cuéntanos tú, Andrés, entendiendo y habiendo vivido esos cambios, esa evolución en las últimas semanas en los protocolos, este punto en particular del servicio, ¿cómo ha sido en el caso de Uruguay? No, estamos lejos de eso, J.G. Nosotros no tenemos esas restricciones. La restricción más fuerte para nosotros, bartenders, es que no podamos recibir público en la barra. Pero esa es como la más distintiva. Solamente público sentado para poder controlar que no haya aglomeraciones. Eso es como lo más fuerte. Después, claramente, se está como estimulando el tema de la vagina con el alcohol del 70%, no usar trapos, usar solamente papel. son detalles del servicio que, bueno, de alguna manera algunos se venían haciendo, otros no, pero no tenemos ese tipo de restricciones. Sí, no, y tal cual como menciona César Torres en la función de Q&A, hablando mucho de platos, cubiertos biodegradables, que sean efectivamente, tú dices, desechables al momento del uso. Pero imagínense qué cambios, ¿no? Qué cambios tenemos que prepararnos y en estos días participaba yo en un webinario también con un experto americano donde creo que el pensamiento inclusive aquí es más que de reapertura, es de apertura. O sea, es realmente cómo prepararte para lo que es una nueva apertura de tu negocio y lo que significa adecuarse a todas estas nuevas medidas y sobre todo lo que es la nueva realidad. Así que, bueno, increíble, 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 increíble. En relación a la parte del staff, por supuesto que hay medidas de higiene súper básicas para el personal y me imagino yo, pero, ¿cómo ha sido hasta ahora la experiencia tuya, Andrés, de preparar al staff justamente lo que significa este distanciamiento social, el cómo abordar a la gente, esa conciencia que anteriormente no la teníamos del espacio, la distancia, que antes hablábamos casi que uno a uno, ¿cómo ha sido el trabajo justamente de capacitar al personal para poder aplicar las medidas de bioseguridad y luego lo que significa el trabajo con el cliente? Yo creo que es el trabajito de hormiga, ¿no? El de capacitación de todos los días un poco y ser consecuente con lo que hablamos. como te dije, todos los días previos reuniones al shift, al servicio para remarcar lo anterior y el código QR fue como una tremenda herramienta porque la gente llega, lo recibí a un metro y medio de distancia, hola chicos, buenas noches, en las mesas tienen los códigos QR para acceder a los menús, en unos minutos paso a levantarles el pedido y de esa manera ahí ya queda como en manos del cliente ver cuánto se va a acercar o no a nosotros, ¿no? Es como siempre claramente teniendo las precauciones necesarias, hay gente que está muy asustada y que igualmente sale a comer y a tomar algo. Pero eso, si la gente tiene claro cuáles son las medidas de bioseguridad y cuando el público entra al restaurante ve las cosas como están plasmadas de alguna manera ya esa confianza se infunde desde ese lugar. Porque si ciertamente no es solamente comunicar que tiene un protocolo sino que el cliente sienta o sea, como que realmente sienta que está seguro y esa es la parte creo yo también como compleja. Nosotros, por ejemplo, al personal de limpieza que está dentro del bar es como tiene tareas de limpieza en el salón dentro del servicio que antes no la tenía. Antes era un poco más de trabajo de los camareros y ahora la parte de higiene del salón la hace un personal que viene desde la cocina que está en la bacha limpiando sale hacia el salón limpia todos los picaportes limpia todas las puertas de los baños limpia la puerta de entrada se asegura que hay alcohol en gel en todos los frasquitos que tenemos y esa persona de alguna manera el público lo ve desde otro lugar porque no es el mismo camarero que te está atendiendo que te limpia la mesa y te limpia la puerta es un personal de limpieza identificado que tiene esa función muy bien Jonathan una pregunta una pregunta relacionada a lo que comentabas del caso de Colombia donde parte de la propuesta es que ya esa recomendación inicial no exista aquí David Cabarcas pregunta ¿qué protocolo es pertinente para mantener el servicio de recomendación? es importante que el experto guíe al cliente que por lo general no tiene conocimiento del menú y su composición ahí más o menos que has pensado que contempla ¿saben qué? ya se está trabajando que un montón de establecimientos y bares especialmente nuestro nicho en el mundo de la coctelería ya ellos están llevando todo a sus redes sociales esa fuerza y el impulso publicitario que le están dando a los magos muy fuerte recomendación del coctel y habla te habla con confianza y seguridad en la cara del bar ese alba en del líder hola mi nombre es Jonathan Mejías para el video y nos vamos a recomendar nuestro penicillin con green label o sea claro una vez esa recomendación que te hacía todo a través del móvil todo para de alguna u otra forma no se pierda el protocolo lo que vamos a hacer es meternos meternos en los consumidores pero a través de una era digital y yo creo que ahí los invito a todos a que permanezcamos conectados con el ecosistema mediante todas nuestras redes sociales pero también conectados a diayobandacani.com en facebook en instagram y también la página web para justamente seguir trabajando como comunidad y como industria a garantizar una reapertura segura y sobre todo ojalá sostenible en el tiempo para todos así que bueno súper importante ahí por ejemplo albert mooring creo que debe estar en españa ok en europa ya activaron con el estanciamiento social necesario y sin problemas solo en mi casa de salón tiene grupos de familias pequeñas pero el mesero no tiene restricciones antes es el encargado de proteger el salón y desinfectar en la entrada me parece que españa también lo hace de igual manera entonces bueno todo un punto para compartir experiencias diferentes diferentes partes del mundo Andrés Andrés y Jonathan una pregunta deberían cambiar los horarios de trabajo del staff y así inclusive variar las tareas que el staff haga dentro del establecimiento comencemos ahí con Jonathan definitivamente si cambia el horario y también la reducción del personal si al no tener tanto aforo al no tener tanto aforo lo que estábamos acostumbrados a recibir cierta cantidad de público vamos a tener menos personal y también el horario no va a ser el mismo extendido especialmente lo que va a ser la vida nocturna nocturna se viene un poquito más complejo eso es lo que está tardando más hasta ahorita hay una fecha no es esta es una fecha tentativa pero estamos trabajando todavía eso digo estamos porque ando metidísimo con todo este montón de protocolos y aprendiendo aprendiendo también fuera de manejar una cadena en el que me tuque el tema de las clases protocolos de bioseguridad esto sigo aprendiendo y adaptándonos a esta nueva era plan COVID ¿no? y tú van a tener que me cuentas en relación a este punto un tema también súper complejo creo que cada cual tiene que buscar sus herramientas nosotros nos basamos en una herramienta que es acá en el gobierno hay seguro de paro no sé si en todos los países creo que no en todos los países de Latinoamérica hay nosotros tenemos un seguro de paro flexible lo que nos permite tomar a la gente parcialmente y lo que hicimos fue tomar esa parcialidad que se daría en diferentes días y las ajustamos a tres días por semana yo creo que acá la base de JD y audiencia en su totalidad es todos queremos generar liquidez para que los empleados que estaban anteriormente trabajando con nosotros vuelvan a su puesto de laburo entonces para esto necesitamos generar liquidez en este momento nos tenemos que ajustar todos nosotros tuvimos una charla con todo el personal para a ver transmitir la realidad que estábamos viviendo si no le metemos el pecho a la bala como decimos acá nosotros nos íbamos a pique y y el personal respondió se puso la camiseta como nunca y estamos en un muy buen momento emocional y de de facturación también ¿cómo afrontar la baja de aforo? y hoy lo hablábamos nosotros estamos trabajando súper bien en cuanto a la cantidad de personas que vienen con nuestro aforo y decíamos ¿qué es lo que tenemos que mejorar? el upsell nosotros tenemos que vender mejor en este momento para generar mayor rentabilidad para generar mayor liquidez son momentos ideales para capacitar a nuestro personal son momentos ideales para hacer trabajo sobre un montón de cosas nuestras internas para tanto mejorar la liquidez como mejorar la rentabilidad como la relación con el cliente y con nuestro personal y eso me parece súper importante que lo mencione Santrés aquí Angela Angela Becchioni pregunta ¿será que realmente vale la pena? entonces vale la pena todo este esfuerzo para justamente tener un negocio sostenible en el tiempo y rentable creo que tu experiencia tu experiencia si nos puedes contar brevemente cómo ha sido la parte de la facturación en comparación con los días trabajados cómo ha funcionado para ti esa experiencia nosotros estamos hoy en un en un 75 80% de la facturación y estamos en un entre un 60 y un 65% del personal de costo del personal seguramente esto vaya a ir subiendo lo que nos pasa es que el aforo hoy nos condiciona y lo va a condicionar a todos ustedes va a llegar un momento en el que vas a estar lleno y no vas a poder meter más gente y vas a cerrar la noche y la rentabilidad no va a ser la mejor entonces cómo mejorar la rentabilidad cómo hacer crecer esa caja capacitando a nuestro personal haciendo que vendan en vez de un Johnny Negro que vendan un Johnny Green que ofrezcan ese cóctel con el upselling de tal bebida que o en vez de que tomen un refresco de línea X que tomen una limonada un jugo sin alcohol trabajar muchísimo en nuestros postos de platos y recetas para solamente vender lo que tenemos que vender nosotros hicimos una limpieza antes ofrecíamos un montón de cosas que quizás las ofrecíamos por concepto y porque nos gustaba y hoy las tenemos que dejar de ofrecer porque la rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de nuestro negocio y de todas las familias que están ligadas a inmigrantes están de la mano de esto ser conscientes de lo que vendemos en este momento es súper importante para salir adelante muchachos hay que hacer un trabajo de administración fuerte y eso se va a dar reflejado en los números créanme soy como una lucecita una lucierna en el fondo del túnel de acá desde Uruguay está buenísimo todo lo que sucede después de de este de este parate pero tomémoslo con responsabilidad y con confianza de que todo va a estar bien nada 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 lucecita Andrés eres un faro eres un faro Jonathan algo por acá que no se me pase con el tema del staff les voy dando una súper pista especialmente a todos mis hermanos de Colombia fíjense estos detallitos en la barra lo que va a ser dispensadores de gaseosas dispensadores de cervezas y todo eso solo puede ser manipulado por una sola persona las herramientas de bar no se pueden compartir es única y exclusivamente el set de herramientas de bar por por bartenders ok todo lo que tiene que ver con el lo que es platería cubertería efectivamente se estará respetando el mismo protocolo pero antes de que están haciendo ustedes en Uruguay Andrés antes de que la persona se le vaya a servir se le coloca todo o sea esto se viene se viene estricto se viene estricto pero tiene mucho sentido a nivel de seguridad e higiene cuéntame cuéntame algo y ahí con los dos antes de pasar al siguiente tema ok que tiene que ver con la parte de manejo de inventario y va a tocar mucho lo que ya hablaste de Andrés de rentabilidad aquí menciona Paola Boca Negra y me dice desde Perú esos protocolos se darán en un restaurante de categoría ok en un restaurante pequeño no cumplen estas normas y aquí en Perú no cumplen esas normas cuéntame ustedes cuéntame ustedes qué significa esto chicos para todos los que estamos realmente trabajando en el mundo de la hospitalidad a ver Andrés cuéntame tú perdón yo voy a dar mi punto de vista sobre esto y quizás no es el mejor yo en este momento creo que lo más importante de todos de todo esto es concentrarnos en nuestro negocio hacer todo para nuestro negocio a mí me pasa hay lugares que no cumplen los requisitos que no están teniendo en consideración ni siquiera tampoco el respeto social o la importancia social que tenemos nosotros como bares como comunidad pero tenemos que hacer foco en que hacer sostenible nuestros bares van a haber cosas que no nos van a gustar y que van a haber cosas que gente no va a cumplir pero es fundamental la concentración en nuestros negocios Uruguay no tiene el poder de fiscalización y creo que ninguno de los países de Latinoamérica tiene el poder de fiscalización para abarcar todos los negocios porque ante una pandemia esto nos agarró a todos por sorpresa entonces el gobierno también lo agarró por sorpresa y no tiene las herramientas para fiscalizar todo pero bueno es importante mantenernos en nuestro punto a mí me ha tocado de fiscalizaciones hacia mí y bueno nada las tomo como eso intento tener la mejor responsabilidad social como hablaba anteriormente y sacar lo mejor de todo esto como dice mi amigo el hombre araña con un gran poder viene una gran responsabilidad ¿cierto? ¿y tú Jonathan ¿qué opinas? acá eso sí el gobierno ya venía con un plan de trabajo en conjunto con la asociación de bares en estos lugares en plan chiringuitos este tipo de bares de aguardiente todo el mundo de pie que tú entrabas y de hecho el olor que tenía lo que emanaba era humedad y alcohol y alcohol etílico o sea estos bares o sea que tienen un sector también aquí por lo menos en la ciudad de Bogotá y seguramente en cada una de las ciudades de Colombia estos bares se les viene duro se les viene duro o es muy sencillo te adaptas a las normas y regulaciones que está poniendo el gobierno o desafortunadamente no vas a poder abrir y un dato muy muy curioso es que ¿cómo va a ser el protocolo? llegan visitas tipo auditorías plan sorpresa nadie se lo espera ¿sí? y el auditor agarra a cualquier persona el estafo no importa que sea mesero bartender señora limpieza dueño no va a importar simplemente se le hace unas ciertas preguntas si es imagínese la responsabilidad que pueda tener un personal de servicio un personal de limpieza de preguntar todo respecto a su establecimiento donde trabaja pero ahí es donde yo también hago una pregunta tipo conciencia ¿este no es el deber ser que tenemos que tener todos los que nos dedicamos a la industria de la gastronomía y la hostelería? ¿conocer nuestro establecimiento a piel y cabal? total total así que bueno muchas preguntas que tenemos que hacernos como parte como parte de los que trabajamos y estamos en esta en esta industria bueno chicos si quieren vamos a movernos al siguiente punto que creo que es bastante importante bastante importante y tiene que ver justamente con lo que ya ha mencionado brevemente Andrés y tiene que ver con el manejo alimentario ¿ok? manejo alimentario algo muy muy importante ahí ahí Andrés ya mencionaste algunos puntos unos tips específicos pero ¿qué tal si reforzamos el mensaje y cómo esto puede ayudarnos a ser mucho más eficientes en la operación día a día del negocio? ahí en pantalla tenemos como los tres puntos que yo creo que son los más importantes para tomar partido sobre esto rever menú o evaluar los productos ahí es importante que tengamos desde las recetas hasta los rankings de ventas anteriores a pre-COVID para entender cuáles son los productos que realmente me generan ganancias y cuáles son los que tengo para satisfacer una necesidad que no es la que tiene el bar en este momento nosotros achicamos el menú capaz que un 15% más o menos efectualizamos los más populares subimos algunos precios y mejoramos yo tengo un trabajo interno dentro de la carta de inmigrantes por ejemplo la carta de cócteles que es la que con la que más tengo acceso de alguna manera porque la creé yo que es no waste en todo este todo este periodo anterior a COVID que se venía trabajando en no desechos y etc es el momento ideal para trabajar sobre eso intentar trabajar sobre sobre ese punto y sobre la rentabilidad de todos los insumos que vendemos en el bar nosotros ahora estamos trabajando menos con gaseosas y refrescos casi que lo tenemos en cero apuntamos a a que todo lo que se venda se produzca desde el bar ¿por qué? porque como hay en un punto posterior el efectivo es el rey muchachos y necesitamos mejorar la liquidez de nuestros negocios hay mil puntos para mejorar la liquidez de nuestros negocios uno es ese otro es trabajar con nuestros proveedores yo llamé a todos mis proveedores previo a abrir tuve una renegociación con ellos renegociamos todos los puntos y fue como un barajar y dar de vuelta y el segundo el tercer punto es conocer tu inventario acá nosotros acá es cuando la creatividad es la mejor arma del bartender y de nuestro negocio en sí si tenemos algún sobre stock de algún producto que o está cerca de una fecha de caducidad o está tenemos sobre stock ya de por sí necesitamos venderlo porque hay que comprar poco y vender mucho en este momento eso es lo que hay que hacer comprar poco y vender mucho solamente comprarlo extremadamente necesario intentar focalizar nuestra venta capacitar a nuestro personal hacer campañas de marketing ponerlo en los pizarrones del local agregarlo al código QR todos esos productos que necesitamos vender con mayor acidez y que nos generen una mayor rentabilidad y creo y voy a ir contigo Jonathan en este aspecto porque aquí es donde se conectan probablemente todas las conversaciones de capacitar al staff reinventar el menú y cómo todo eso va a funcionar para que el cliente el consumidor al final elija lo que tú quieres que efectivamente lo que quieres vender porque como dice me gusta ese mollo de Andrés comprar poco vender mucho pero las implicaciones que tiene eso ¿cierto? así que bueno Jonathan cuéntame tú qué perspectivas tienes con este punto de reinventar el menú reinventar el menú y cómo se conecta con el tema de capacitar al staff la parte del menú digital y todo este tema de manejo inventario cómo se conecta te voy a contar una realidad vamos a contarte una realidad y esto que le sirva de ejemplos a muchos colegas que estamos conectados actualmente estamos en la asesoría y muy pronto la apertura de un bar de alto prestigio aquí en la ciudad de Bogotá donde nos estamos encargando 100% todo el tema de inventario todo el tema de la coctelería o sea el diseño del menú este caso es muy particular nosotros ya pasamos una dotación de productos tanto alimentos productos no alcohólicos y productos alcohólicos para tener nuestro stock y todo eso lo mandamos a bajar un 60% un 60% o sea lo que iba a ser la vitrina del backburn todo eso baja un 60% no tiene sentido dotarnos de tanto stock si sabemos que la reducción primero del aforo del establecimiento también nos toca tenemos una brecha que es estudiar ahora en el mercado insisto el plan de trabajo que teníamos que era proyectado entre enero para apertura marzo lo estamos modificando casi un 100% casi un 100% esto incluyendo todo lo que es el formato de coctelería al diseñar un coctel todos los que trabajamos en esto tenemos que pensar el tipo de hielo el tipo de cristalería o sea todo el tema esto cambia radicalmente quería extenderle aquí un ejemplo chicos acá tengo tengo acá como que la marquita la botella viene sellada la botellita viene sellada una botellita ecológica aquí donde pueda presentar un coctel que la gente lo abra que tenga un precinto lo pueda abrir y servirse o sea un protocolo completamente atípico a lo que veníamos trabajando si sé que en el formato de bares de ecosostenibilidad esto se hace con mucha frecuencia de aprovechar al máximo de hecho botellas de tónicas o de los mixers esterilizarlas y poder servir ahí y volver a hacer el recapado y etiquetado nosotros lo hacemos inclusive acá y eliminamos el plástico al 100% de primer uso y segundo uso un 10% esta es una recomendación también para todos los que están aquí conectados por favor trabajar y pensar mucho en el tema de conciencia no teníamos contemplado un inventario manejar botellas de vidrio con tapas selladas etiquetas personalizadas o sea manejar en un impreno lo que es el sistema de etiquetado de tu logotipo de tu bar tú cómo va a ser el embalaje dónde se va a guardar ¿sí? también todo el tema de frutas deshidratadas está prohibido que una fruta esté expuesta tanto fresca como deshidratada y ahorita lo que están apoyando es las deshidratadas y que tienen que estar selladas se abran se le coloca el cóctel y se vuelve a tapar se lo viene se lo viene muy bueno para el bartender es dar un giro 360 en nuestra carrera bastante bastante fuerte interesante muy bien chicos aspectos importantes a recordar el inventario es dinero el efectivo es el rey yo diría que hay que crear una estrategia de compra clara más que intentarlo hay que hacerlo o sea es una responsabilidad para el negocio y finalmente antes de reabrir evalúa tu menú evalúa tu menú y bueno chicos ya acercándonos al final de la sesión del día de hoy hablamos un poquito del futuro de la hospitalidad aquí si quiero que brevemente tanto Andrés como Jonathan compartan cuáles son sus perspectivas para este futuro que para mi futuro es prácticamente ya el próximo mes literalmente más que hablando de ya pero de repente viajando inclusive más allá hasta el 20 2021 que pueden decirnos sobre el futuro de la hospitalidad contestamos un par de preguntas más y acercamos al cierre de la sesión comencemos con Andrés perfecto bueno el futuro de la hospitalidad acá en Uruguay creo que en el futuro va a ser muy disparo y es difícil pararse en una posición hoy estoy viendo lo que dice Jonathan y verdaderamente me sorprende estamos muy lejos de todos esos temas que habla Jonathan entonces creo que es importante mantenernos conectados con nuestra realidad para poder ser eficientes acá en Montevideo creo que el futuro de la hospitalidad está de la mano de la administración chicos nos dimos cuenta un montón de gastronómicos que no teníamos la administración que nuestro negocio necesitaba y lamentablemente hoy están cerrando un montón de bares y restaurantes por no tener una buena administración administrarse bien comprar bien vender bien es súper importante más allá de la experiencia que obviamente a todos nos encanta brindar pero hoy el sacudón económico que nos trajo esta pandemia nos hizo ver que necesitamos que nuestros negocios tengan una base administrativa mucho más fuerte de lo que creíamos y un trabajo en comunidad que antes no se venía haciendo que hoy se está haciendo y por suerte me tiene súper contento comunidad me refiero a nosotros como grupo hotelero hostelero bartenders etcétera no nos estamos uniendo y esa unión nos está trayendo un montón de cosas positivas y dejando un poco de lado esto quería contarles a todos que el futuro está bueno también y que la gente cuando se acerca al bar viene con una empatía que está buenísima que no todo es tan negro sino que hay un color de rosa muy hermoso y que la gente está dispuesta a aceptar una nueva normalidad y a nosotros nos vamos a ir con el corazón lleno de esperanza de nuestro primer ship ahí trabajando ante esta nueva normalidad y esta falta de esta incertidumbre tremenda que todos estamos viviendo gracias Andrés y en tu caso Jonathan ¿cómo ves tú en tu bolita cristal el futuro el futuro de la hospitalidad? un futuro cercano me preguntabas hace dos semanas y lo veía lejísimo a finales de año ya lo veo bastante cerca ya lo estamos viviendo y señores tenemos que tomar en consideración es un buen punto de partida ya nada será igual pero no hay que desanimarse a todo el mundo está sediento de disfrutar un delicioso cóctel de disfrutar de la buena vibra y este mejor ejemplo de mis hermanos y amigos de Aruba ¿saben qué hicieron? Aruba está ahorita COVID-0 y es una isla que depende del 95% de ingresos turísticos se hace si fue un grado muy alto y empezaron a hacer turismo local el gobierno empezó a hacer campañas con el ministerio de turismo local y ayer me mandaron un video que yo quería estar en ese bar disfrutando de buenos cócteles escuchando una banda de reggae ese bar así full de todo buena vibra no hay COVID no hay COVID lo lograron lo lograron el aeropuerto está cerrado por ahora no hay ingresos ni salidas de nadie y por eso lo están manteniendo pero la economía va hacia arriba por el apoyo local así que hermanos de Colombia hermanos de Latinoamérica no pierdan la esperanza y vayan y los que están en Uruguay por favor se me vayan a inmigrantes que necesitamos facturar y facturar es grande por nuestro propio nuestro propio excelente Andrés y Jonathan gracias por ese por esos mensajes de ánimo y sobre todo de positivismo para el futuro y de mucho trabajo porque digamos que definitivamente vamos a tener que trabajar en esta nueva en esta nueva realidad para sacarlo adelante y creo que un punto muy importante y que es una herramienta que les ofrecemos el día de hoy como descargable es que tienes que preguntarle a tu clientela a tus consumidores que les gusta que les gustaría tener que les gustaría digamos recibir como parte de esta nueva experiencia en tu bar o en tu restaurante pues bien tenemos una herramienta descargable para ti que has asistido a esta masterclass el día de hoy o lo estás viendo como en grabación para que efectivamente accedas a esta herramienta y puedas descargarla y tenerla como una herramienta para tu negocio cómo hacer encuestas online para tus clientes así que espero de verdad de corazón que la aproveches al máximo chicos tuvimos más de 300 personas conectadas el día de hoy así que de verdad un aplauso un aplauso para todos gracias a ustedes por el tiempo que nos brindaron estar conectados el día de hoy esta va a estar disponible en grabación próximamente en www.diayobaracademy.com no olvides seguirnos en redes registrarte en la página y por supuesto tener acceso a todas las herramientas que tenemos para ustedes desde la parte de cómo hacer un gran drink cómo hacer un pre-batch un gran pre-batch o un ready to drink como decía Jonathan o también en la parte de sección de business of bars o negocio gestión de bares como mencionaba Jonathan de la importancia de ahora más que nunca la parte administrativa en el negocio finalmente últimas palabras Andrés y Jorge Andrés y Jonathan antes de cerrar Andrés yo principalmente quería agradecer a Diageo Bar Academy a Jonathan a DJD y a todos los que formaron parte de esto de alguna manera siento que es súper importante mantener fuerte gracias y